Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de ondas sonoras. El oído externo puede considerarse como un tubo de 0,027 metros, 2,7 centímetros, de longitud, con un extremo cerrado. Considerando la velocidad del sonido 344 metros sobre segundos, si se utiliza este modelo, qué frecuencia sonora sería la que mejor se detectaría, compararla con la frecuencia correspondiente al mínimo de la curva del umbral de audición. Bueno, este ejercicio es súper sencillo, con muy poco álgebra. Vas a ver que es casi directo, pero tiene una enseñanza muy interesante. Acá tenés un esquema del oído externo humano, y se ve el pabellón, o sea, la parte más exterior, la concha, vos no lo repitas porque en la Argentina le decimos concha a otra cosa, y el canal auditivo, eso que dice el enunciado que mide 2,7 centímetros, obturado por el tímpano. Nuestros sonidos entran por ahí, pero el ruido en general puede hacer resonancia en ese tubo, y esto nos remite a los sonidos en tubos cerrados. Acá tenés un esquema de un tubo de longitud L cerrado en un extremo. En el extremo cerrado los sonidos rebotan, y ahí se produce un nodo. En el extremo abierto es un vientre. Fíjate el esquemita de abajo, ahí se ve una onda completa, una onda de sonido completo. Y fíjate que las dos flechas que vuelven a simbolizar el extremo obturado y el extremo abierto, se corresponden con un cuarto de la longitud de onda, o sea, que la longitud de onda del sonido que puede resonar dentro de ese tubo como frecuencia fundamental, es cuatro veces la longitud del tubo. A partir de esta noción podemos resolver el pedido del enunciado. Si tenemos que la longitud de la onda fundamental que puede resonar dentro del tubo auditivo, es cuatro veces su longitud, entonces esa longitud de onda es cuatro veces por 0,027. Lo que da un total de una longitud de onda de 0,108 metros. ¿Con qué sonido se corresponde esa longitud de onda? Bien, eso se lo preguntamos a la relación fundamental de las ondas, que decía que la frecuencia es igual a la velocidad de propagación dividido la longitud de la onda. En nuestro caso la frecuencia va a ser igual a 344 metros sobre segundos dividido 0,108 metros. Y eso nos da una frecuencia de 3.185 sobre segundo. Si lo querés expresado en hertz, la frecuencia es igual a 3.185 hertz. Un sonido de esa frecuencia resuena en nuestros conductos auditivos casi como si los estuviéramos produciendo en ese lugar. O sea, generan un aumento del volumen. Mirá este gráfico, que es bastante conocido, se llama gráfico de curvas isofónicas. Iso igual fónico sonido. Es como percibimos el sonido en diferentes frecuencias. Fijate, en abscisas tenemos las frecuencias. Están ordenadas en una escala logarítmica. Y en ordenadas tenemos las intensidades medidas en decibeles. O sea, son niveles de sonoridad. Presta atención a una cualquiera de las curvas, por ejemplo la de abajo. La última de todas las curvas, la de más abajo, se llama umbral de sensibilidad. Eso quiere decir que sonidos de menor volumen que esos no son audibles, no los podemos escuchar. Y la curva roja de más arriba de todos se llama umbral de dolor. Eso quiere decir que sonidos de mayor volumen que los marcados con esa curva producen dolor en nuestros oídos. En todo ese rango, desde la curva inferior hasta la curva isofónica superior, tenemos nuestra audición. Podemos oír, podemos discriminar sonidos. Pero no por igual para todas las frecuencias. Por ejemplo, miremos la curva inferior. Un sonido con una frecuencia de 40 hertz, que es más o menos lo mínimo que podemos distinguir, lo mínimo en frecuencia, que podemos distinguir como sonido, necesitamos que tenga un nivel de sonoridad de 60 decibeles para poder escucharlo. En cambio a 1000 hertz, para poder distinguir un sonido y interpretarlo como tal, necesitamos que tenga un nivel de sonoridad de 0 decibel. Como ambos están en el umbral, un poquito más de volumen lo interpretamos como sonido, y un poquito menos de volumen ya no lo escuchamos, estas curvas se llaman isofónicas. Para nuestra psicología, o si querés, para la fisiología de la audición, esos dos sonidos están en el mismo nivel. De ahí viene lo de isofónicas. Ahora fíjate que todas las curvas para cualquier intensidad dentro del rango audible tienen una leve pancita en el mismo rango de frecuencias. Justamente son las frecuencias capaces de resonar en nuestro conducto auditivo externo. Fíjate el valor de 3.185 hertz se ubica justo en el mínimo de esas pancitas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier sonido en esas frecuencias es aumentado su volumen mecánicamente por nuestro conducto auditivo externo. Y esto nos da una pauta de cómo las leyes físicas y la fisiología, en este caso de la audición humana, están siempre necesariamente interrelacionadas. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.